Hoy estamos aquí como parte de una actividad de solidaridad con Palestina en la calle, porque al pueblo palestino hay que recordarlo en la calle, recordar a sus presos, a todos los niños y mujeres que están en las cárceles y a toda la resistencia palestina que se prepara para resistir la anexión. Así que hoy vamos a homenajearlo con un poco de cultura, somos el Frente Cultural Cheadelita, que por primera vez sale a la calle y tiene este cajón como símbolo, porque en esta nueva normalidad de la que nos están hablando vamos a estar en las calles con los cajones para hablar de la cultura y de la lucha de nuestros pueblos y por eso esta solidaridad con el pueblo palestino. La compañera va a leer un poema de Mahmoud Darwish. Para nuestra patria, para nuestra patria próxima a la palabra divina, un tencho de nubes. Para nuestra patria, lejana de las cualidades del nombre, un mapa de ausencia. Para nuestra patria, un pequeño cual grano de sésamo, un horizonte celeste y un abismo oculto. Para nuestra patria, pobre cual ala de perdiz, libros sagrados y una herida en la identidad. Para nuestra patria, con colinas cercadas y desgarradas, las emboscadas del nuevo pasado. Para nuestra patria cautiva, la libertad de morir consumida de amor. Piedad preciosa en su noche sangrienta, nuestra patria resplandece a lo lejos e ilumina su entorno. Pero nosotros en ella, nos ahogamos sin cesar. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Hoy Israel, sucursal del imperio, que le pide online más anexiones enviándole vía confitería Starbucks, el armamento más sofisticado del stock de ventas del supermercado más rentable de la tierra, victimiza sin piedad al pueblo palestino que no negocia su potestad porque ya se le acabó la instancia del Estado negociador. Y sin alternativa, busca el grito que resuene en el viento hasta alcanzar la solidaridad que produce milagros. Está en nosotros y en ninguna institución de pactos la posibilidad de que Israel busque en su pueblo si todavía se acuerda o desaparezca como gendarme del capital divino. Disfraz de intereses petroleros y falsas premisas civilizatorias para vigilar y castigar al pueblo que con historia o sin ella quiere vivir en su tierra, que no sea tributo de ningún Estado ni que intervenga otro. Porque no hay contienda entre dos fuerzas, no, no es una guerra, es un atropello inaudito. Palestina es lo que está en el medio, ahí, en el imaginario de un Estado militarizado a tal punto que sus habitantes son empleados de su Estado Mayor y su democracia son presupuestos de guerra con capital del Senado Americano. No pueden con Siria, ni con los kurdos, ni con Irak, Irán, ni Afganistán. No pueden, no pueden civilizar para reinar. Y se les viene la noche, una noche blanca, una noche que los matará el insomnio con todos los fantasmas de sus niñes asesinados. Y sus ojos, los de la puntería, gatillarán sobre sus propios cuerpos. Si la barbarie de Israel es consecuencia de la Segunda Guerra, su convalescencia no debería ser el sionismo ni las mágicas creencias religiosas, ni las alianzas para sus ataques. Aunque todas estas juntan fuerzas, no iluminan razones. Y nunca, pero nunca, un ideal fue sostenido por el capital. Los semistas están en la misma casa, y como la Torre de Babel parece que no cabemos. Si no tuviéramos el techo, miraríamos al cielo. Qué difícil que es pensar el mundo sin propiedad, sin fronteras. Pero mucho más difícil es vivir con ellas. Están matando la inocencia, y entonces las mujeres serán volcanes, y los hombres inmortales, y nosotros, justes o empleados de la muerte. Lloramos piedras cuando los enemigos son digitales. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Sabíamos que teníamos que estar, y por eso acá estamos. Porque se va a cometer una nueva infamia, una nueva injusticia, de una larga lista. Y la forma que encontramos de denunciarlo, una vez más, es esta. Quiero dormir, pero el soño no se concilia. Antes hubo días felices y noches sin vigilia. Hubo un lugar previo a toda esta desidia. Mi hogar, mi libertad, la cuna de mi familia. Mi pueblo vivía en paz, tenía la seguridad de crecer y convivir con otra colectividad. Nuestras tierras construyeron su libre albedrío. Recibieron y acogieron a tantos judíos. Amigos míos, levantamos la cabeza. Autodeterminación, basta de ser colonia inglesa. Libertad a nuestro pueblo, un estado para hacerlo. Pero había otro plan y un día pudimos verlo. Miles llegaban y llegaban otros mil, reclamando nuestras tierras y poblados para sí. El lugar donde nací se ponía oscuro. Ellos buscaban crear un estado judío puro. Un muro se extendía por Europa y era el fin de millones de personas en un genocidio ruin. Oriente era el refugio donde había esperanza y fe. Pero su holocausto fue nuestra catástrofe. Así fue que nuevamente sentenció el oráculo. Nuestra historia, nuestro credo, nuestra piel era un obstáculo. La guerra se apropió de nuestra suerte. Y para hacerte certero fue tan fuerte que en instancias de un congreso del que no participamos. A distancia se partieran dos el suelo que habitamos. Eso no lo respetamos. Fue tan cruda la violencia. Las armas fueron más que la razón y la conciencia. Sin clemencia el capital doma la masa esférica. Porque el árabe se escoria para Europa y Norteamérica. Fuimos masacrados y expulsados del lugar. Los hogares y los templos de los nuestros destruidos. Al olvido los ancestros ya ni restos de su andar. Y una vez esto ocurrido no pudimos regresar. Refugiados por culpa del fascismo y el poder. Que Dios tenta al mismo pueblo que fue refugiado ayer. Con tristeza pude ver que la tragedia tuvo un bonus. Ni siquiera respetaron la partición de la ONU. Mis hermanos que quedaron en esa nación fecunda. Unos pocos condenados. Ciudadanos de segunda. No confunda amigo mío aunque el mundo se lo grita. Yo repudio la injusticia. Yo no soy antisemita. La historia siempre escrita por el vencedor es fácil. Pero míreme a los ojos y verá que no soy nazi. Soy nacido en Palestina y solo una cosa le exijo. Piensen que haría si su tierra elijo. Si lo echo de su casa y me instalo sin permiso. Si la sangre de este río fuera de sus hijos. Toda información que se refiere a este predio. Redactada en Israel quien controla los medios. Medios calofríos. Comprender que ante el velorio de mi pueblo el mundo entero nos juzga como demonios. Y esos tanques de Jehová son pacifistas. Resistencia de mi gente es barbarie terrorista. Si pudieran ver la lista de los millones que somos. Refugiados por el globo o en medio de los colonos. Como aquellos compatriotas en la Duras y Jordania. Son más de 40 años sin sus tierras. En poca agua viviendo en la miseria. Privados del derrotero. Sin acceso a los servicios ni a usar las carreteras. Y porque ser sincero es la única manera. Como aquel muro en Europa de que sirven las barreras. ¿Por qué están mis hermanos encerrados en su casa? ¿Por qué el bloqueo? ¿Por qué el hambre en la franja de Gaza? ¿Por qué el desabastecimiento adrede en la cantera? ¿Por qué muere un enfermo esperando la frontera? ¿Por qué le digo a mi hijo que se esconda? Responda rogando al cielo que no nos caiga una bomba. Suponga que estuviera en mi lugar en el exilio. Sin identidad ni domicilio. No hay quien explique. Ni razón que justifique tantos años de dolor que nos hacen venir a pique. Y hoy no duermo porque sueño despierto. Porque sé que en su momento en el medio del desierto habrá un oasis. Porque no todo es lo mismo como miles de israelíes que no aprueban el racismo. Como tantos en el mundo que el lamento escuchan. Que no hacen oídos sordos y comprenden nuestra lucha. Por más que el imperio intente que mi pueblo se denigre. Yo no caigo. Sigo vivo por mi Palestina Libre. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Palestina vencerá, gente! Muchas gracias. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! No a la anexión sionista. ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre!